www.eldeportivo.com.co Siempre seguirán siendo favoritos equipos como Atlético Nacional. Yo confío mucho en Millonario, sabe que Millonario me está dando una gran lección, porque Millonario es un equipo no con muy buena nómina, pero sí con muy buen técnico y con una nómina que él ha podido moldear para convertirla en una fuerza colectiva. Millonario usted mira hombre por hombre y pierde frente a muchos equipos de Colombia, empezando por Nacional y Junior, pero lo aterriza colectivamente y evidentemente se ha hecho un muy importante trabajo por parte del técnico Rubén Ibrahim.